Señores, Haití se hunde en el caos. Haití ha caído en un estado de colapso político, económico y de inseguridad. La clase oligárquica de Haití se está mudando a vivir a la República Dominicana. ¿Qué harán las bandas armadas para secuestrar cuando no localicen los secuestrables en territorio haitiano? Las elecciones haitianas son imposibles en medio de tal desorden. Saludos, República Dominicana. Saludos, mundo. Bienvenidos sean todos a otra entrega de Dímelo Noticias por Dímelo TV, la plataforma que está revolucionando la comunicación, el periodismo y entretenimiento en la República Dominicana. Gracias a todos por acompañarnos. Les invito a unirse a nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube, Dímelo TV Official, y activa esa campanita de notificaciones que aparece en el pronto de sus pantallas. Seguimos con la rifa de un fin de semana con todo incluido. Solamente tienes que suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir este video con 10 personas y de inmediato estás participando con nosotros. Así que aprovecha esta magnífica oportunidad que te da Dímelo Noticias, Dímelo TV. Miren, señores, el presidente de la República, Luis Abinader, ha adelantado que aplicará medidas migratorias más estrictas frente a la situación de crisis que está viviendo el vecino país de Haití. Pero esto lo amplío en breves instantes. Ahora les cuento que ante la grave crisis que registra Haití, la República Dominicana ha desplegado 12 mil militares en la frontera, así como unidades aéreas, drones, los aviones supertucanos, están sobrevolando la línea divisoria. El mandatario, el presidente Luis Abinader, ha adelantado que su gobierno implementará medidas migratorias más estrictas ante esta situación de crisis que está atravesando Haití. Esto evidentemente que es lo que la República Dominicana debe hacer. De igual manera, el mandatario dominicano pidió a la comunidad internacional, específicamente a los Estados Unidos, Canadá, Francia, la Unión Europea, que actúen con urgencia frente a la grave inestabilidad que registra el vecino país. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, se ha quejado de que a pesar de los llamados hechos por el país a la comunidad internacional en relación a la problemática de Haití, la República Dominicana no ha recibido atención debida. La incertidumbre, el descontrol, se siguen apoderando de ese país. Justo cuando han pasado 16 días del secuestro de los 17 misioneros norteamericanos y un canadiense. Según nuestras fuentes, están arribando al vecino territorio unidades marítimas militares de Norteamérica para el rescate de los raptados. Ahora mismo, en la parte trasera donde yo estoy parado, hay un personal que lo acabo de recibir ahora mismo, que llegan de Santo Domingo, como parte de la fuerza de aumento que va a reforzar los puntos fronterizos. Ya nosotros tenemos desde la mañana de hoy, temprano, un efectivo militar en todos los puntos críticos que nosotros tenemos a todo lo largo y ancho de la línea fronteriza. Específicamente en el área de mi responsabilidad, que comprende desde Pespillo Salcedo hasta Guayajayuco. Nosotros estamos recibiendo este personal, ahora que lo vamos a adicionar aún más al personal que ya nosotros tenemos desde la mañana de hoy. En total, nosotros tenemos destacado en todo lo que tiene que ver la línea limítrofe, que nos corresponde a todo el ejército alrededor de nueve mil y pico de hombres, en todo el área territorial. Ese es el comandante de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana que ha detallado este operativo de reforzamiento de la franja fronteriza en la parte norte de nuestro país. Nosotros lo habíamos planteado hace algunas semanas que, dada la situación agravada de la crisis en Haití, se hacía necesario que la República Dominicana reforzara sus fronteras con todas las unidades militares y aéreas que cuentan nuestras Fuerzas Armadas. Señores, Haití se hunde en el caos. Haití ha caído en un estado de colapso político, económico y de inseguridad. Esta caída libre de la nación más pobre del hemisferio occidental se está acelerando y es una quimera imaginar que puede recuperarse sin intervención externa. Ahora, oponerse en estos momentos a una fuerza internacional poderosa que podría restaurar el poco orden es encogerse de hombros ante un desastre humanitario que se está agravando cada día más con más de un tercio de la población de los 11 millones de habitantes que ya necesita asistencia alimentaria. Las bandas armadas desenfrenadas han paralizado el suministro de combustibles, interrumpiendo la actividad económica, la disponibilidad de alimentos y atención médica. Ese gobierno provisional que encabeza el primer ministro Ariel Henry es una especie de caparazón vacío y en algunos casos está aliado con ciertas pandillas que han tomado el control de barrios enteros y carreteras críticas, una epidemia de secuestros cuyas víctimas incluyen, como todos sabemos, a esos 17 misioneros extranjeros que llevan más de dos semanas retenidos y están pidiendo este rescate de 17 millones de dólares. Pero las líneas generales del caos actual de Haití eran predecibles tras el asesinato del presidente Jovenel Moais en julio de este año. Presidido o presidió un vaciamiento de instituciones ya debilitadas de por sí y se basó en las pandillas como ejecutores. La muerte del mandatario provocó un colapso en lo que pasaba por orden y autoridad gubernamental. Hoy día nadie está a cargo excepto las bandas armadas violentas cuyo territorio se concentra alrededor de la capital Puerto Príncipe y el sur del país. Recordemos que las intervenciones pasadas dejaron cicatrices y que las tropas que las ejecutaron causaron daños. Pero ¿cuáles son las alternativas hoy día frente a una situación de emergencia? A medida que la caída de Haití se acelera para detener este colapso, ¿cuáles son las medidas? La clase oligárquica de Haití se está mudando a vivir a la República Dominicana, a Miami y a Canadá. ¿Qué harán las bandas armadas para secuestrar cuando no localicen los secuestrables en territorio haitiano? En el caso de la República Dominicana no se descarta que puedan venir aquí. Es imposible predecir con precisión lo que vendrá después. Pero hay prácticamente, no hay escenario en el que las noticias mejoren. Las elecciones haitianas son imposibles en medio de tal desorden. Por lo que no hay perspectivas de establecer un gobierno con una pizca de legitimidad política. Y ante esa realidad, lo que podría salvar ese país del colapso total es una intervención externa de organismos internacionales. Continuamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!